Quería comprar la cera para el pelo Nooo En un momento, amigo Yo creo que pones ese En el sonido de la canción del Mario Bros Cuando estás en el castillo del dragón Mira, escuchen Espera, espera, espera Escuchen Atentos Voy a repetir la alerta ¿Queda bien o no? ¿Queda bien o no? Y si está el Mario Bros corriendo quedaría mejor Pero, Godinez